Bienvenidas y bienvenidos al Elite Way School, la escuela de los líderes del mañana. Aquí se viene a estudiar y no a organizar fiestas excesivas, crear organizaciones secretas o resolver ninguna especie de crimen. Los egresados del Elite Way School se han convertido en nuestra principal carta de presentación. Tal es el caso de Mia Colucci, artista de talla mundial y mi mejor amiga desde el 2004. Un recorrido por la Elite Way School no estaría completo sin pasar por la creme de la crema. Estoy hablando de lo que fue fundado por la icónica RBD, el programa de excelencia musical que año tras año recibe alumnos con talentos prometedores. Es por ello que cada año lanzamos competencias intrescolares, como la Batalla de las Bandas, que busca premiar al mejor grupo musical o solista del programa. Así que si quieres ser líder, esta es la escuela para ti. Pues ¿dónde creen que estudió la mejor directora que ha tenido esta institución? Únete a la élite de la Elite Way School.